Raulín Dime si tu conoces la bancada Estoy viendo ahora vivo Tú la conoces Tú la conoces Tú la conoces Tú la conoces Dime Raulín Tú la conoces 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 Díselo Raulín Dímelo Kiko 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 Oye Raulín, lo que estoy chequeando Una buena rubia que me está agotando A mí me dicen que tú la conoces, que tú, tú, tú Tú la conoces, tú la conoces, tú la conoces Tú la conoces, tú la conoces, tú la conoces A Mercedes, a María, tú la conoces A la rubia, tú la conoces, tú la conoces Oye amigo Kiko, yo te lo decía Oye amigo Kiko, yo te lo decía Que la amiga del ma, esa amiga es mía Tú la conoces, tú la conoces A la terba, yo la conoce A la rubia, yo la conoce A la prieta, yo la conoce A General, yo la conoce A Ale, yo la conoce A Bosbollito, yo la conoce A Raulín, yo la conoce A todo el mundo, yo la conoce Tú la conoces, yo la conoce Y tú la conoces, yo la conoces Pero dale, dale, dale Yo la conoce ¡Viene Kiko! Raulín, de pie que la ruta El tuyo es mía, del tuyo es mía De nodo ahí, de nodo ahí, de nodo ahí, de nodo ahí Oye Raulín, yo te estoy cantando, oye Raulín, yo te estoy cantando Coge la pa' ti solo, yo no quiero más, no es sorpresa pa' ti solo Yo no quiero, yo no quiero así pa' los nodos ¡Viene la bomba! ¡Vámonos! Si no la quieres, me la voy a llevar, si tú no la quieres, me la voy a llevar Pa' la casa mía, la voy a desarrollar, pa' la casa mía, la voy a desarrollar Tú la conoces, tú la conoces, tú la conoces, tú la conoces Tú la conoces, tú la conoces, tú la conoces Oye Menoquito, yo te lo decía, que esa muchachita es la endorina Tú la conoces, tú la conoces, tú la conoces Oye, 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 oye Raulín, yo te voy a cantar Vete con tu ruido pa' Santa María y yo me quedo cita Ay, tú la conoces, yo la conozco, tú la conoces Yo la conozco, yo la conozco, tú la conoces Pero dale, 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 dale Yo la conoces Gozando en tu tierra Oye, Germán Robertura Robert López Atención ¡No es difícil, comandante! Y no puedo para más, amigos ¡Dale, dale! Lo no, lo no, lo no, la niña Lo vino, Kiko Y lo doy a Willy Y lo doy a Willy Vámonos, vámonos a Santa María Vámonos allá Cacique Y que así es el culpable ¿Y qué pasó, no, qué? ¿Qué pasó? ¡Que me la llevo! 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 ¡Me la llevo! Pero que soy presidente Wow, esos cachitos tuyos son apero Oye ese mapo Es un mapo vivaeño Pa' que sepa Mi miedo Te vao para el mundo Campeando, campeando, campeando Campeando, campeando, campeando Se la llevaron Kiko y Raulito Bueno, ya va, pa'